Diversas autoridades regionales y provinciales se reunieron el día de hoy en la plazuela José Galvez de nuestra ciudad para conmemorar un aniversario más del combate de 2 de mayo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Es para mí un honor y un privilegio hacer uso de la palabra al conmemorarse un aniversario más del combate de 2 de mayo y día del arma y artillería de nuestro ejército del Perú. Al hablar del combate de 2 de mayo no podemos dejar de referirnos a la figura de don José Galvez de Búzquiza, varón cajamarquino, líder carismático, que supo encarnar el pensamiento y la voluntad de los hombres a su mando. Sumados a su popularidad y su valor, lo que le permitieron inmortalizarse en el combate, actuando siempre a la medida requerida para sobreponerse al favor de la lucha. José Galvez de Búzquiza es el héroe indiscutible y más que ello es un mártir que ofrendó su vida en defensa de la libertad de nuestra patria. Sin embargo, su muerte en el Callao se da como contribución en el aspecto ideológico, educativo, jurídico de nuestra patria. Murió como el coronel Galvez. Evidentemente, él es muy distinguido. Infundiendo con su presencia, valora a los improvisados artilleros. Por eso Galvez siempre será sinónimo de audacia, amor e infinito por la patria. ¡Viva el coronel José Galvez de Búzquiza! ¡Viva el ejército! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Pero José Galvez no solo destacó en la vida militar, sino también tuvo una importante participación en la vida jurídica y democrática de nuestra patria. José Galvez es el mejor de los cajamarquines, el más grande y sobre el cual todavía hay que hacer mucho trabajo para recuperar su verdadera imagen. Se lo recuerda mucho como el coronel Galvez, como el héroe del 2 de mayo. Pero Galvez ha hecho una contribución a la historia del Perú y a la cultura democrática del Perú que falta todavía reconocerle. Galvez fue el gran ideólogo de las libertades del siglo XIX. Galvez es el autor del decreto de la libertad de los esclavos que perfeccionó el código civil y la legislación de las libertades en el siglo XIX. Él y su hermano Pedro lideraron a la corriente de izquierda en el siglo XIX para profundizar la democracia, para hacerla digna de los peruanos, pero también para defenderla entregando la vida. Hay que aprovechar esa oportunidad para exigir que se cumpla un compromiso que la Municipalidad de Cajamarca adquirió en algún momento para que se pusiera una placa en la casa de José Galvez, que es la casa que hoy día ocupa Telefónica del Perú. Ojalá que la Municipalidad de Cajamarca haga exigir este cumplimiento en la medida que... Ahí nació José Galvez y es un... creo que merecería, cuando menos, un reconocimiento de que Cajamarca lo recuerda, además de esta plaza y de este busto, se lo recuerde permanentemente como un gran peruano, un demócrata cabartacabal, un hombre muy preocupado por las clases más subordinadas, como los esclavos, los campesinos, que gracias a su obra legislativa y a su obra teórica, fueron progresivamente liberados en el proceso de democratización del Perú. ¿Esa tarea que inició Galvez es compromiso nuestro para continuarlo, considerando que el tema de las libertades debe de ir consolidados en nuestro país? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, Galvez es un ejemplo, es el mejor de los cajamarquinos y su ejemplo, su tarea democratizadora, su tarea de compromiso con las libertades y con la independencia nacional, es un ejemplo que todos tenemos que seguir.